Dieron 704 hectáreas para que se formaran 88 parcelas de 8 hectáreas cada una y una destinada para la escuela, para el igual número de individuos, que fueron 87. Y dentro de esa superficie, en el decreto presidencial, se le deben respetar, como les voy a mostrar ahorita, las 26 hectáreas como zona de protección al casco del Mío. Y referente a la señora Justina, yo le voy a pedir mejor que entregue cuentas claras de todas las tranzas, porque no se le puede llamar, que hacen zongolica junto con las autoridades. Es todo lo que tengo que decir. Son unos mentirosos. Se subraya el tema de mentirosos porque insisten ellos en que ya está expropiado el terreno. No pueden expropiar. Para empezar, patrimonio del Estado no puede expropiarse. Se tiene que hacer una petición al Congreso del Estado. Hay pasos que seguir. En otras declara que va a empezar. En otras dice que ya es propiedad del Estado. De hecho, invita a la gente a que construya todo lo que construyan dentro de las 26 hectáreas. Va a ser propiedad de la sucesión que yo represento. Señor, ¿ha recibido usted amenazas por esta situación? Me dicen que me cuide cada vez que los veo. Entonces, por eso estoy pidiendo y estoy informando que cualquier cosa que me pase a mí o a las familias que represento y a mis abogados, hacemos responsable al presidente municipal de zongolica, al secretario de gobierno y hasta al gobernador. Porque no es posible que el señor no esté enterado de este asunto. Oiga, ¿y qué ha pasado con las multas al juez y del propio secretario de Ciudad Pública? Ya se las aplicaron, posteriormente te haré llegar copia. De hecho, ayer anduvimos por zongolica y anda molesto el juez de que le aplicaron la multa, pero el señor no hace su trabajo como lo debe de hacer.